y no hay otra vez hasta que sea verdad pero no hay ni idea puto ja, jo si, je como pon con lo temporodo? mol yo mol mi hijo coge y dice pues ahora yo voy a pagar la suscripción de mi bolsillo eres el segundo suscriptor de bolsillo muchísimas gracias te llamo chiquitito no aquí es muy barato no me dejan hacerlo del móvil tengo que hacerme la pantalla voy a hacerlo del ordenador la suscripción ya cuando termine mis estudios y trabaja tendrás mil bits semanales no, ni se te ocurra ni se te ocurra son muy caros y porque solo tengo un puto corazón solo tengo un puto corazón este es lo que yo tengo por lo que no va a pasar oigo algo oigo algo pero no se ah vale ostia pero tio se murió no se murió ah mira se tiene aquí mas piques se tenía mas piques ahí mierda voy a ir entrando al juego vale señor pollito está muerto no se suponen que no pueden morir eh señor pollito ya murió ya murió señor pollito ya está muerto el señor pollito es mejor si mira todas las linternas que tiene pero bolas a reciclar y las ruedas no las ruedas no las cierran también que cojones botellas vacías ahí no quiero clip de eso has visto me he comido las palabras de este enemem en serio no realmente no es amarillo amarillo las cosas como son amarillo es por ejemplo la moneda si te fijas eso es un amarillo extraño pero tampoco es naranja termi te lo compro que me digas que he dorado pero naranja no es TERMI TERMI why na 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 tell me why no hay otra vez hasta que sea verdad ah ah ups me ha dolido cha no 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 dios me he hostilado el micro lo he dejado solo por tu puta culpa ay espera 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 no me pegues MIRELO no 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 me sale pare que es normal cuando hablas este jajajajaj ¿Te asusté? bueno me voy porque romy la play me esta llanto ya viene romy con un nuevo video dale like Tu huela tío, de verdad, eh. Oye, me gustaría eso como meme, en plan ponerlo. Soy sub, soy sub. Es que me imagino, no sé, un osito como el que pone Indara y así. Soy sub, soy sub. Me encanta, de verdad. Clip, porfa, que luego se me olvida. Y cuando voy a editar el video, luego se me olvida sacarlo. Me gustaría ponerlo como meme. Ia, vale, Ia, feliz año, Ia. Es verdad, tiene razón. Clases de inglés con Alexomón. Clases de inglés. Clases de inglés. Clases de inglés. Clases de inglés. No me va a dejar, ¿verdad? Vale, entonces, no me vas a perdonar. Joder, tío. Escucha, escucha, no me vas a perdonar. No, no, es que vamos a ver. No, 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 monkey, no, no, monkey, te ha pasado, te ha pasado. Más la vida que te tengo que lamer, ¿vale? En ese momento, monkey sintió el verdadero terror. No. Ya está, ya estamos en paz. Ya estamos en paz, gente. La verdad que hago. Ese Roter, como mola, se merece una ola, hueh, otra ola, hueh. Otra ola, hueh, hueh, hueh. Te odio, Alexomón No, tío Te quedamos poquito Oye, oye, ¿estabas escuchando? Mamá Oye, me ha dado una idea, tío De nada Hay que hacerlo El gif de ¿Cuál es este zombie? Y la voz de Rami Y la voz de Rami ¡El señor Freddy! ¡Hostia, qué inmueña! Coño, apuntalo por ahí, tío No, me puse por el video ¿Tú crees que iba a poner? Pues a ver los videos, que va Oficialmente hemos llegado a 600 robitos Me dejaron las gargantas Bueno, he perdido el oído Vale, porque Necesito despegar como cuando te echan gasolina A lo mejor no te echan gasolina A mí sí Como cuando te echan gasolina Tal vez ese momento del día Que a todos nos pasa Porque a todos nos pasa Que vamos caminando por la calle Y de repente Nos echan gasolina Aunque Dios Ay, gracias Amable señor o señora Por echarme gasolina Pues ella No lo ha tenido ese momento No se sabe por qué Y ahora lo necesita Por favor, haga el clip de eso Clip de eso Ayuda 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 Suscríbete Suscríbete Dale like al video Suscríbete 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 Dale like al video Y Suscríbete Dale like al video